Se que empieza a mancharte a docer Y no te retente Haz lo que tú quieras Si me pago en el baile de abrigo Te va a ir aquí en el mismo lugar Y si solo te mostramos cantar Con gusto escucharé Que el silencio no darte más amor Si solo te mostramos cantar La noche siempre te La noche siempre te ¡Entro! No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Yo no te guardaré el recor La noche siempre te No serás la primera vez Hoy no hay más tu mañana, me creyó Seguro me perdido, el mundo no cambiará Ay, si nunca, 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 nunca Son las manos pelan a mí, pelan Y un raso y caraba palabras que no pude decir Y si el viento sobra a tu favor, yo no tengo nada de record Amigo Hoy será la primera vez, hoy te vas tu mañana, mi niño Seré un preferido, el mundo no cambiará Ay, si nunca, 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 nunca Ay, si nunca, 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 nunca Ah, será un buen perdedor, el mundo no cambiará, hay que ser un mundo tuve tú. Ah, será un buen perdedor, el mundo no cambiará, hay que ser un mundo tuve tú. ¡Muchas gracias!